La fiesta de María Auxiliadora, más allá de lo que pueda ser una celebración litúrgica, una celebración religiosa, es un compromiso. Hoy hemos reivindicado el papel de la mujer, hoy hemos reivindicado el papel de la madre, hemos reivindicado el papel de la madre educadora, porque necesitamos precisamente que María, que fue la madre, la maestra, la educadora de Jesús, sea también paradigma para todas las mujeres de Venezuela. Estoy muy contenta por todos los acontecimientos de hoy, sobre el día de la patrona, nuestra patrona María Auxiliadora, el evento estuvo maravilloso, muy concurrido, el pueblo asistió a la programación gracias al párroco Juan Carlos, a nuestro monseñor Reyes, y todas las asociaciones, se pudo lograr este bello acto. He sido devota de María Auxiliadora desde hace muchos años, pero nunca había estado en un lugar donde fuera la patrona, entonces eso me llena de mucha emoción, la verdad es que la participación del pueblo, de la coral, de la cercanía del obispo, me ha confrontado mucho y me ha hecho un llamado a continuar participando de este tipo de obras y de este tipo de eventos.